y el estudiador en general, porque hoy, como bien dijo el locutor, estamos escriturando y entregando los títulos de propiedad. Sepan ustedes que los que van a escriturar es el primer paso para que luego, aproximadamente seis meses, tendrán su título, los que hoy sí se están llevando su título. Y el título no es una cuestión menor, porque los convierte en propietarios definitivos de sus hogares, con todo lo que eso implica, es decir, la posibilidad de dejárselos a sus herederos, de poder sacar créditos, de saber que lo que uno va a hacer en su vivienda ya les pertenece definitivamente, y por lo tanto lo que implica eso, es decir, cuidar los hogares, remodelarlos, y implica siempre una importancia económica, porque eso genera una circulación de la riqueza en la sociedad. ¡Gracias!